Doctor Mateson No sabe cuánto me alegra tenerles aquí Ah, ella es la doctora Mateson Él es el doctor Buckley Oh, lo siento, encantado Hay dos grupos de dotados con un don especial Los que realmente creen tener algún poder Y los que creen que no podemos Detectar sus trucos No, Leo Corrige la posición a la derecha Richard Vargas Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios Ambos se equivocan ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Mateson? ¿También eres psicólogo o mago? En realidad soy físico ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre Que de todos los tiempos nos visitará en menos de tres semanas Desatando una masiva venta de entradas ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío Ya han investigado a Silver Hace treinta años Deberíamos investigarle ahora Olvídate de Silver, Tom Hay cosas que es mejor no saber Es peligroso, Tom Aléjate de él Solo hay una forma Y acceder a la verdad No tienes ni idea de dónde te estás metiendo ¿Qué está ocurriendo? ¿Me estás desafiando? ¿Me estás poniendo en duda en mi poder? Silver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.